El accidente de tráfico en las localidades de Luciana y Piedrabuena, en el que han fallecido dos integrantes del retén de incendios de la empresa pública de gestión ambiental de Castilla-La Mancha, se ha saldado también con un total de seis heridos de diversa consideración. En el accidente se han visto implicados dos vehículos todoterreno y un camión. Los dos fallecidos, cuyas identidades aún no han trascendido, eran vecinos de Piedrabuena y Picón. Además, han resultado heridos graves otras dos personas, un integrante de los retenes que ha sido evacuado en helicóptero y el conductor del camión que ha sido trasladado en ambulancia. Hasta el lugar del suceso que ha ocurrido a primera hora de esta tarde en el kilómetro 258 de la Nacional 430, se han desplazado varias subís móviles, los servicios sanitarios, guardia civil y bomberos. Las primeras hipótesis que se manejan sobre las causas del accidente son que el conductor del camión que transportaba suero habría perdido el control de su vehículo en una curva, arrollando a los dos vehículos del retén de incendios. Gracias. 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 Gracias.